Ah, mira, 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 Begoña, el guardia, el guardia. ¿Qué le pasa? El guardia. ¿Te muerde? ¿Quién va? ¿Salir de la valla para...? No ves, Toni, ya dices tú que... Oye, este es más alto, ¿eh? Sí. Yo no puedo. Ah, pues quítate que muerde. No se ve. Ay, qué bonita, qué cara más guapa tiene. Ay, qué bueno. Tiene una cara preciosa. Señor, graba la de atrás, que se ve en el peor. Pero qué grande es eso. Mira cómo vienen, qué majas. ¡Viene! Pero dice que vienen a morder, ¿no has escuchado? Sí. No estás pisando, eh, ay, ay, ay. Pasa, pasa, pasa. No. Ay, qué bonitas son. Son muy bonitas. Qué guapas sois, ¿eh? Qué bonitas. Ya vale, ¿no, Begoña? Es que es lo que yo quise, que quería ver. Sí, cariño. A ver si puede tocarla. Sí, hombre, y se me muerde por detrás. Ay, ya he tocado ya, ya he tocado. Sí. Sí.